Sports Radio Más que un deporte Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Tercer bloque de Poker Sports Radio Bueno, comparanos un poquito las mesas finales ¿La de 2010? Sí, ah, querías hacer una aclaración Porque usé la pausa para pensar Y claramente estaba Walter Casas Que había ganado esa mesa final No es que me lo había olvidado Pero bueno, necesitaba Viejo ladrón de ciegas Viejo ladrón de ciegas Saludos a Walter Casas Que compares las dos mesas finales Si una dijiste que eran 50 y 50 Pero una cuestión de inexperiencia y demás ¿Cómo te sentiste en la segunda, la que gana Mario López? Esa mesa final creo que me la merecía Porque sí ya sabía jugar O sea, llegué Tuve golpes de suerte Como los estándar de los torneos O el estándar de lo que sería el póker Pero creo que sí Lo dije durante ese torneo Había encontrado mi mejor juego Y lo pude aprovechar Entonces sí me la merecía Y el puesto estuvo bien Podría haberme quedado un ratito más Podría haberme ido antes también Pero la mesa final sí me la merecía Pero disminuyó el porcentaje de suerte Sí, esa sí Es mía con orgullo ¿Y en esta mesa cómo ingresaste en fichas? ¿Entraste corta también? Ultra corta también Pero entré ¿Y qué sentís que te está faltando para llevarte el trofeo? Ya tenés dos mesas finales, tres mesas finales contando el dúo ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es ese último empujoncito que sentís que le falta? Los últimos dos torneos me fui con A5 Con A5 no las quiero ver más en una mesa final Porque aparte en los dos eran manos que preflop ganaba yo En una en tres jugadas, en la otra no Pero bueno, A5 no las quiero ver más Eso me está faltando No verlas más en esa final Bien Un poquito más de suerte también Podría haber tenido menos Porque también, digamos, hasta donde llego Llego con algún, digamos Que me ayudan a recuperar fichas cuando estoy por desangrarme Pero, no, y seguir aprovechando y soltarme Y no, digamos, sentirme más firme contra los jugadores Que son pro o que tienen como un nivel de juego más elevado Sentirme en condiciones Que te juego postflop y no me vas a correr Yo hoy por hoy trato de evitar jugarle postflop Salvo que tenga una mano muy fuerte A un jugador que sé que postflop tiene una habilidad superior Porque no tiene sentido Salvo que yo tenga muchas más fichas que él Voy a perder Entonces ahí estaría el tema No ganás muchas fichas porque los echás preflop Y si te pagan es que tienen una bomba Y te hacen voltear a vos postflop Espera, no Vamos de vuelta Espera, no, no, no es que te entendías No sé si es exactamente eso Te digo, ¿qué me falta? Es poder aprovechar también Vamos a agregar a mi juego Sería eso, es agregar a mi juego Ese tipo de situaciones en los cuales Vamos a pelearla hasta el final En manos postflop Contra los que son capos también Y hablando de mesa final A5 y de Mario López O de pro ¿Cómo lo ves vos a Mario López? ¿Cómo es sentarse en una mesa final contra él? ¿Tuviste un cruce con ese A5? Sí A ver, juega muy bien Claramente La mesa entera también ¿Te tiene? ¿Te favoreció? Claro Yo miedo no le tengo Pero no le tengo a nadie Porque nada, lo sumo Me ganás Te puede ganar a alguien que juega peor Con un mal cruce Las horas de juego que tiene él O cualquier pro Comprás Porque yo por ahí en toda mi vida Tengo acumuladas lo que ellos Pueden haber jugado en uno o dos meses Y de verdad te lo digo Lógico Entonces Pero es lógico que esté más seguro Y que yo le tenga respeto Si no, estoy inconsciente ¿Y te basás en TELS Ese tipo de cosas Para tomar decisiones? Depende del caso Puedo usarlo Hay gente que es muy evidente O hay veces que De estar un tiempo largo en la mesa Entendés que un juego Por ahí vos estás afuera Una mano y sabés que Él va a subir Y te va a resubir Y te va a folgear Pasó Bueno, y cómo Y cómo Con lo que te decía el mago ¿Y cómo se le juega A ese jugador pro? En este caso Mario López Porque tuviste la mesa Y él fue el ganador En mi caso con Carlitos ¿Solamente con carta? O Con nada Pero sabiendo O sea, si entendí Que me va a respetar Porque va a creer Que yo solamente Le voy a jugar con cartas O sea, estás hablando De metajuego Sin querer hablarlo No sé ¿Y tuviste posición Sobre él solo Cuando él era la ciega chica O la ciega grande? Porque vos estás en posición 1 Estás en posición 3 Si no recuerdo mal esa mesa O sea, que vos tenías Solamente posición sobre él Con la posición No le pudiste jugar nunca Pregunta muy difícil para mí La posición Si no sé lo que es la posición No te sé decir Si no le pude jugar con posición Claro No recordás tanto Bueno, cambiamos un poquito El rumbo de la entrevista ¿Les parece? ¿Me deja preguntarle una cosita? Bueno, como que no Bueno, no No, vaya, vaya Yo quiero ir al online Porque no sé si mucha gente lo sabe Pero también ha tenido Algún que otro cobro online Bueno, vamos al online ¿Cómo viene el tema este? Yo me resistí siempre A jugar online No me parecía interesante Nada Y en el último tiempo dije Si quiero Necesito practicar más Ganar volumen de manos Sí Y es Porque Me pasó que durante mucho tiempo Jugué con miedo Pero miedo de AJ ¿Qué hago? No quiero No quería No, no Estaba casi como O sea, no A5 No, no Pero está No, no Pero digamos En serio Eso fue un periodo de 2, 3 torneos Que no podía jugar Estaba bloqueada Y jugué con miedo Dije, bueno Aunque salir de esto Porque si no, no voy Y ahí sí dije Bueno, me siento a jugar ¿Y qué juego? Para que Para que Respetar el torneo Porque por ahí jugaba Torneos muy chiquititos Que entonces no los respetás Y es como Por el baile No hay incentivo Entonces Hace otra cosa Entonces jugué Sunday Million Y por ahí sí Jugué 2 o 3 Que metí cobros De los chicos Pero metí cobros Jugué el torneo de mujeres En uno Ni entre en cobros En otro salí décima ¿Viste? Que hay un torneo de mujeres Sí, sí Entonces Torneos respetables Resultados respetables ¿Jugás netamente Perdóname Pero para no irme ¿Jugás netamente torneo O juegas cash también? Solo torneo Solo torneo Tanto en vivo Como en online Exacto ¿Y cómo viste el nivel De los torneos online En comparación Con el nivel De los torneos en vivo? ¿Dónde viste más nivel De juego? ¿Dónde viste cosas raras Movidas Insólitas No sé si tengo Como una cantidad De horas de juego online Como para poder contestarte Algo que tenga sentido Porque depende En el momento Del torneo En el que estás Por ahí al principio Que la tasa De baja de jugadores Es de 3 por segundo Es de todo Pero Quizás online La gente Juega más suelto Porque terminaste Empieza otro Empieza otro Entonces bueno Me fui acá Empieza allá Y hay gente Que está todo el tiempo Y no le importa En el vivo Te fuiste hasta allá A terminar este torneo Y si perdés Te vas a tu casa Y no hay otra cosa Que pasar De vivo Perfecto Y cuando ingresás Y cuando ingresás Del torneo en vivo ¿Sos de esa jugadora Que te podés ir En el primer nivel de ciega En el segundo nivel de ciega? Creía que no Hasta que lo que pasó ¿Cómo fue? Hace 3 torneos El último grande de Madero No era el anterior Creo que logré 4 manos No lo podía creer Mucho Que a mí me hubiese pasado En un torneo Y perdí Entrar e irme No lo podía creer Me crucé mal 1, 2, 3 4 manos seguidas Ligué cartas 4 manos seguidas Te quebraron Te quebraron Todo lo que venías ganando Bueno y cerrando ¿Cómo es? Curiosa ¿Cómo es jugar Con tu marido al póker? Porque tuviste mesa final Junto a él Y es un poco El mentor El maestro del póker hoy ¿Cómo es jugar? ¿Hay peleas? ¿No? ¿Se complementan bien? Si jugamos en equipo Es bueno En el momento que vos tenés las fichas Vos hacés lo que vos quieras Y no me juzgues No te juzgo Bien No hay responsabilidad De ninguna de los lados No Está pautado desde antes Y sí Porque si no Está complicado Porque jugamos distinto Cada uno tiene su Estilo Su concepción Y su entendimiento También distinto del juego Claramente él Juega mejor Y de verdad Pero bueno Yo juego como yo juego Y soy mucho más tight Y él juega su estilo Cuando las fichas las tenés vos Hacés lo que puedas Y no fue bien Con ese estilo Bien ¿Vos sos conservadora Y la riega más? O al inverso Yo soy muy conservadora O sea Cualquiera Casi cualquiera Comparado conmigo Va a arriesgarnos No quiero hablar del juego No, no No es por hablar del juego De él Estoy hablando al contrario Estoy comparando el juego Sí, yo soy La tight Claramente La tight Soy yo Y compartiste mesa final ¿No? No, no Compartieron este juego Este juego El dúo Y metieron mesa final Pero era un torneo Que era Había parejas Que eran solo de hombres No es que era uno Porque hay un torneo Ustedes jugaron el team El team Aparte del dúo El dúo es mixto Claro El team Era parejas Que había de hombres Sí, sí El team Es por equipo Ahora hablando este De por equipos ¿Quién fue el que Termina perdiendo las fichas? El que queda eliminado ¿Él o vos? No me acuerdo De verdad que no me acuerdo Pero a ver En un momento se terminó Se acabó No, mira Pero no te No, no No te Bueno, a ver Le mandamos saludos a Javier Bueno, si no te acordás de eso Cuando se volvían en el auto ¿Quién era el que no hablaba? Claro Ahí está siendo Osenia, Javier Ante todo lo voy a defender a muerte Pero está muy bien Pero no importa por eso Porque después pasa El que se quedó Con el último sabor Pero también él No, porque él también Hizo fichas Cuando había que hacerlas O sea, no importa Si las perdiste al final Si cuando había que hacerlas Las hiciste ¿Y así es para todos Los órdenes de la vida Usted como matrimonio? Pero no queda bien decirlo Queda buenísimo Por eso Hay que copiar la fórmula Si no Amigos Vamos a ir a la pausa Y ya nos metemos En el cuarto y último bloque De Poker Sports Radio Vamos a estar hablando Seguramente De los viajes Ya que el año pasado Ha ido a Las Vegas Pausa y ya volvemos Poker Sports Radio Más que un deporte De los viajes de la ciudad